Padre bueno y misericordioso es aquí que tu pueblo se ha reunido para adorarte en este día para contemplarte en la hermosura de tu santidad de tu majestad para adorarte por quien tu eres, un Dios de amor un Dios de bondad, un Dios de misericordia un Dios de gracia para adorarte por lo que tu has hecho por nosotros al darnos el perdón de nuestros pecados al enviar a Jesucristo quien hizo propiciación por nuestros pecados como ese texto que leíamos de Mateo 27 cuanto sufrimiento tuvo el Señor por amor a su pueblo oh Dios perdónanos por nuestra falta de amor por ti perdónanos Señor porque muchas veces queremos vivir para nosotros mismos y no para ti Padre es el anhelo de nuestros corazones que ese amor de Cristo nos apremie y nos lleve no a vivir para nosotros sino para vivir para aquel que se dio a sí mismo por nosotros mira tu pueblo que se ha reunido en este día te oramos Señor que tu vengas y hables a nuestros corazones Padre mira el tiempo especial de oración que tendremos esta tarde a las 5 para interceder por nuestra hermana Ica danos un espíritu de súplica y de oración para entrar a tu trono de gracia y misericordia e interceder por nuestra hermana Padre también queremos orarte por nuestra hermana Arelis de Guillén que tu la consueles por la muerte de su madre Padre solamente tu puedes dar esa consolación que bueno es saber que su madre murió en el Señor oramos por el pastor Sugel por su viaje por el tiempo que ha tenido en la conferencia oramos con acciones de gracias por él y por gloria y te pedimos que tu los traigas con bien conforme a tu voluntad este es el día que tu has hecho para que nosotros nos regocijemos en ti ayúdanos a darte lo mejor de nuestras vidas Señor a darte todo lo que somos ayúdanos a presentarnos como un sacrificio vivo delante de tu altar Padre bendice tu palabra te lo suplicamos en Jesucristo Amén quiero que me acompañen al libro de Malaquías capítulo 1 Malaquías capítulo 1 para los que no están muy familiarizados en sus Biblias usted busca a Mateo y le da para atrás o hacia atrás un libro y ese es el libro de Malaquías en el capítulo 1 y vamos a leer de los versículos 1 al 14 profecía palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías yo os he amado dice Jehová pero vosotros dijisteis en que nos amaste no era Esaú hermano de Jacob dice Jehová sin embargo amé a Jacob y a Esaú aborrecí convertí sus montes en desolación y abandoné su heredad a los chacales del desierto Edón dice nos hemos empobrecido pero volveremos a edificar lo arruinado pero así ha dicho Jehová de los ejércitos ellos edificarán y yo destruiré los llamarán territorio de impiedad y pueblo contra el cual Jehová está indignado para siempre vuestros ojos lo verán y diréis sea Jehová engrandecido más allá de los límites de Israel el hijo honra al padre y el siervo a su señor si pues soy yo padre donde está mi honra y si soy señor donde está mi temor dice Jehová de los ejércitos a vosotros oh sacerdotes que menospreciáis mi nombre y decís en que hemos menospreciado tu nombre en que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo y dijisteis en que te hemos deshonrado en que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio no es malo asimismo cuando ofrecéis el cojo o el enfermo no es malo preséntalo pues a tu príncipe acaso se agradará de ti o le serás acepto dice Jehová de los ejércitos ahora pues orad por el favor de Dios para que tenga piedad de nosotros pero como podéis agradarle si hacéis estas cosas dice Jehová de los ejércitos quien también hay de vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde yo no tengo complacencia en vosotros dice Jehová de los ejércitos ni de vuestra mano aceptaré ofrenda porque desde donde el sol nace hasta donde se pone es grande mi nombre entre las naciones y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia porque grande es mi nombre entre las naciones dice Jehová de los ejércitos y vosotros lo habéis profanado cuando decís inmunda es la mesa de Jehová y cuando decís que su alimento es despreciable habéis además dicho oh que fastidio es esto y me despreciáis dice Jehová de los ejércitos y trajisteis lo hurtado o cojo o enfermo y presentasteis ofrenda aceptaré yo eso de vuestra mano dice Jehová maldito el que engaña el que teniendo machos en su rebaño promete y sacrifica a Jehová lo dañado porque yo soy gran rey dice Jehová de los ejércitos y mi nombre es temible entre las naciones el libro de Malaquías fue escrito alrededor del año 450 antes de Cristo hacía aproximadamente 80 años que el pueblo de Israel había vuelto de la cautividad babilónica a la tierra prometida el templo había sido reconstruido y ya ellos no estaban viviendo una vida de cautividad aunque eran dominados por el imperio persa ellos vivían una vida cómoda apacible quizás no tenían mucho dinero pero no estaban mal económicamente ya no tenían grandes amenazas grandes catástrofes se encontraban bien pero habían pasado los años y el entusiasmo y el fervor del pueblo había decaído ahora estaban muy involucrados en las actividades diarias con sus problemas y tentaciones y esto los había llevado a decrecer a decaer en su fe había indiferencia y decaimiento espiritual y en el libro de Malaquías vemos un llamado al arrepentimiento a aquellos que están viviendo una vida espiritual llena de hipocresía y la vamos a describir en el texto y un llamado a volver a la fe en el Dios inmutable este mensaje lo hemos titulado que estamos dando a Dios y yo quiero que a medida que vamos explicando el texto usted se vaya poniendo en el lugar de esas personas y veamos si nosotros somos iguales a ellos y veamos también que estamos dando a Dios lo primero que vemos en el texto para los que toman notas es el amor de Dios por su pueblo que estaba pasando con Israel en su relación con Dios porque Dios les llama la atención porque Dios los recrimina porque Dios los había amado ellos eran un pueblo privilegiado y fíjense lo que dice en el versículo 2 yo os he amado dice Jehová y el pueblo le responde ¿en qué nos amaste? Señor ¿en qué yo he sido privilegiado? de los versículos 2 en la segunda parte al 5 nos muestra el amor de Dios él les habla les muestra la historia pasada y les dice cómo los amó con un amor inmerecido y les habla de la historia de Jacob y Esaú le muestra el contraste entre el modo que él había amado a Israel a Jacob y el modo como se había tratado como él había tratado a Esaú fíjense lo que dice en el versículo 2 no era Esaú hermano de Jacob dice Jehová sin embargo amé a Jacob y a Esaú aborrecí cuando nacieron Jacob y Esaú no había ninguna razón para escoger al uno o al otro ellos eran gemelos inclusive Esaú era el primogénito porque había salido primero del vientre de su madre Jacob era igual de pecador que Esaú pero Dios en su gracia en su bondad y en su misericordia lo había escogido para bendecirlo y había dejado a Esaú y a su descendencia que siguieran ese camino de condenación dice yo aborrecí a Esaú yo elegí a Jacob por pura gracia y a él lo aborrecí y Pablo en Romanos 9 nos explica ese amor de Dios hacia Jacob cuando dice no habían aún nacido ni habían hecho aún ni bien ni mal para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciera no por las obras sino por el que llama cuando Dios le dijo a Rebeca el mayor servirá al menor como está escrito a Jacob amé más a Esaú aborrecí Dios Dios le está diciendo mi amor es de pura gracia yo te elegí miren la paz miren como ustedes están viviendo pero miren lo que pasa con los Edomitas los descendientes de Esaú versículo 3 en la segunda parte yo convertí sus montes en desolación y abandoné su heredad a los chacales del desierto Edom dice nos hemos empobrecido pero volveremos a edificar lo arruinado pero así ha dicho Jehová de los ejércitos ellos edificarán y yo destruiré los llamarán territorio de impiedad y pueblo contra el cual Jehová está indignado para siempre el mundo para ellos era estéril era como un desierto desolado era un lugar donde solamente sobrevivían los más fuertes y era entre los chacales del desierto todo lo que ellos iban a edificar dice Dios yo lo voy a destruir esas personas están sin esperanza sin Dios en el mundo pero a ti yo te amé dice el Señor yo te amé a ti nosotros tú y yo los creyentes que estamos aquí hemos sido objeto de la elección soberana y amorosa de Dios y tú puedes decir al igual que ellos como soy un privilegiado hubo un tiempo antes de la fundación del mundo en que vemos el amor de Dios por nosotros al escogernos para salvación Efesios 1 4 dice Dios nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que para que fuésemos santos y sin mancha delante de él por su amor nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto perdón de su voluntad para la avanza de la gloria de su gracia con la cual nos hizo aceptos en el amado en él tenemos redención por su sangre el perdón de pecado según las riquezas de su gracia que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia Dios nos amó desde antes de la fundación del mundo y nosotros los creyentes lo amamos a él porque él nos amó primero dice la escritura en esto consiste el amor no en que nosotros hayamos amado a Dios sino en que él nos amó a nosotros y envió a su hijo en propiciación por nuestros pecados eso nos dice el señor hoy yo te amé yo te amé cuando tú estabas muerto en delitos y pecados yo te amé cuando te llamé a salvación por medio de la predicación del evangelio cuando viniste a la iglesia aquí oíste la palabra predicado cuando la hice oíste en un estudio bíblico o cuando un compañero de trabajo te predicó la palabra o un compañero de colegio o de universidad recuerda como tú estabas caminando recuerda como tú tenías tu conciencia que te acusaba por tu culpa como estabas lleno de temor de ansiedad de depresión de frustración y Cristo te ha redimido por medio de su sangre y ha quitado tu carga y te ha dado la ayuda de su espíritu y la esperanza para poder seguir adelante a los jóvenes que están aquí a nuestros hijos muchos son creyentes muchos no pero han tenido la bendición de nacer en un hogar cristiano eso no es una desgracia eso es una bendición porque sus padres lo intruyeron en la disciplina y amonetación del Señor porque no lo dejaron seguir en un camino de maldad y muchos se han convertido al Señor muchos estuvieron y están en esa esfera de santidad de protección de los creyentes eso es algo glorioso eso es algo por lo cual nosotros tenemos que dar gracias a Dios pero tú puedes estar diciendo bueno yo quiero ver la bendición yo estoy lleno de problemas bueno tú tienes primariamente una bendición espiritual como hemos visto quizás tenga muchas limitaciones económicas muchas limitaciones de salud pero nosotros no estamos como los edomitas bajo la ira de Dios tenemos la protección cuando nos encontramos en medio de chacales no somos un pueblo contra el cual Jehová está indignado y airado si tú reflexionas en el amor de Dios por sus hijos y ves la condición de las personas que están sin Dios en el mundo los que están a tu alrededor tú vas a decir lo mismo que dice Malaquía Jehová es engrandecido más allá de los límites de Israel Jehová reina Jehová gobierna las naciones en síntesis que hemos dicho hasta aquí Dios había amado a su pueblo había escogido ese pueblo por el puro afecto de su voluntad no porque hubiese nada bueno en ellos y ese pueblo le había dado la espalda a Dios y Dios en su misericordia y en su gracia le está haciendo un llamado para que retornen a él para que guarden sus mandamientos Malaquías le dice a pesar del amor de Dios por ti tu amor ha decaído y esto se ve en la adoración versículo 6 versículo 6 el hijo honra al padre y el siervo a su señor si pues yo soy padre donde está mi honra y si señor donde está mi temor dice Jehová de los ejércitos a vosotros sacerdotes que menospreciáis mi nombre y decís en que hemos menospreciado tu nombre de una manera primaria el señor está hablando aquí a los sacerdotes de Israel pero eso se aplica a todos los líderes al pueblo de Dios en general Malaquías los está confrontando y ellos estaban tan cómodos en el estado en el cual se encontraban que ellos no están cayendo en cuenta de lo que él está diciendo lo mismo que el señor nos está diciendo a nosotros aquí en este día mira tu amor por mí ha decaído ya tú no eres el mismo antes cuando tú te convertiste tú predicabas la palabra en todo tiempo y en todo momento tú tenías celo por mí tú vivías una vida devocional en mi presencia tú querías agradarme en todo pero ya no es así ya tú estás trabajando mucho y qué bueno que tú trabajes pero no pongas eso primero que Dios ahora tú estás comprando muchas cosas para tu casa porque te vas a casar qué bueno pero no puedes poner eso primero que Dios y él les está diciendo ese fuego que tú tenías por el señor ese fuego se ha enfriado ya tú no estás orando como tú orabas antes ya tú no estás intruyendo a tu familia en los caminos del señor ahora tú vienes a la iglesia y dices bueno ahora la adoración en la iglesia es muy ritualista ahora cuando los pastores y los hermanos que predican lo hacen es una predicación muy dura ya tú no tienes que venir a los cultos de oración ya tú no consideras que eso sea necesario tú no vienes a los cultos de la iglesia y dices qué tanta oración qué tanto estudio bíblico yo estoy bien ya y eso nos lleva a nuestro segundo punto la reprensión a los sacerdotes por su adoración irreverente la reprensión a los sacerdotes por su adoración irreverente yo quiero que veamos las características de esa adoración para ver si la adoración nuestra es conforme a lo que Dios manda o es igual a la de ellos lo primero que vemos en los versículos 7 y 8 es que es una adoración poco costosa al final del versículo 6 ellos preguntan en qué hemos menospreciado tu nombre y el Señor les responde en que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo y dijisteis en qué te hemos deshonrado en qué pensáis que la mesa de Jehová es despreciable y cuando ofrecéis al animal ciego para el sacrificio no es malo así mismo cuando ofrecéis el cojo o el enfermo no es malo preséntalo pues a tu príncipe acaso se agradará de ti o le serás acepto dice Jehová de los ejércitos los sacerdotes estaban ofreciendo sacrificios que no representaban que no tenían ningún costo real ellos estaban sacrificando los animales ciegos los cojos los enfermos todo aquel que tenía un problema ellos lo sacrificaban lo llevaban al altar de Dios y usted dirá bueno y cuál es el problema bueno que Dios le había dado directrices específicas al pueblo acerca de los sacrificios que debían de ofrecer y en Levítico 22 20 dice ninguna cosa en que haya defecto ofreceréis porque no será acepto al Señor así mismo cuando alguno ofreciere sacrificio en ofrenda de paz a Jehová para cumplir un voto o como ofrenda voluntaria sea de vacas o de ovejas para que sea aceptado será sin defecto ciego perniquebrado mutilado verrugoso sarnoso roñoso no ofreceréis estos a Jehová ni de ellos pondréis ofrenda encendida sobre el altar la ley la ley de Jehová es clara la ley de Jehová hablaba con altoparlantes en frente de ellos pero ellos al igual que nosotros eran hombres prácticos o pero es mejor yo sacrificar el animal con defecto tú sabes lo dura que está la cosa no yo sacrifico el animal con defecto y me quedo con el animal bueno pero tú sabes que la cosa está muy dura yo tengo que pagar los impuestos y la cosa no está bien y el señor quizás entendían ellos va a entender mi situación bueno para no dar nada mejor doy un animal que tenga un defecto ellos estaban tratando de acomodar la adoración a Dios a lo que ellos les convenía era una adoración poco costosa la segunda característica es que era una adoración inaceptable versículos 8 y 9 y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio no es malo así mismo cuando ofrecéis el cojo o el enfermo no es malo preséntalo pues a tu príncipe acaso se agradará de ti o le serás acepto dice Jehová de los ejércitos imagínense llevarle a Dios un animal enfermo y Dios le dice ven acá tú cogerías esa ofrenda que tú me estás trayendo a mí y tú se la llevarías a tu príncipe a tu gobernante a tu gobernador si esa ofrenda tú la ese animal con problemas tú lo fueras a utilizar para pagar los impuestos tú crees que el príncipe te aceptaría eso para pagar los impuestos vamos a suponer ese caso no y si el presidente de la república va a comer a tu casa imagínate tú pones la casa de punta en blanco la limpia pones los mejores manteles pones la mejor vajilla y viene el cocinero con una vajilla finísima y trae un pedazo de carne es más una pierna preciosa asada y cuando la destapa está llena de gusanos ¿qué ustedes creen que va a pasar? el presidente el gobernador no la va a querer es más vamos a pensar que tú coges al jefe tuyo donde tú trabajas y tú lo invitas a comer a tu casa porque tú quieres agradarlo y cuando vas a la casa y preparan la comida es una comida que está podrida ¿qué va a pasar con tu jefe? no la va a querer por eso es lo mismo que estaba pasando delante de Dios eso es lo que ellos estaban ofreciendo y tú dirás bueno pero eso era algo sumamente claro mi hermano lo que ellos estaban haciendo estaba mal pero ¿y cuándo hago yo esto? cuando tú le das al mundo lo mejor de ti y a Dios le da lo que sobra miren aquí hay personas que no llegan tarde al trabajo ni locos por temor a su jefe para que no lo voten para no tener un problema y si faltan se excusan y llegan a la iglesia tarde cuando las veces que le da la gana ah pero para los hombres del mundo lo mejor para Dios yo no puedo dar lo mejor una reunión con un amigo no faltan va a practicar deporte no faltan miren lo que dice el Señor ahora el versículo 9 pues orad por el favor de Dios para que tenga piedad de vosotros pero como podéis agradarle si hacéis estas cosas dice Jehová de los ejércitos ellos estaban tan centrados en sí mismos tan centrados en su propio mundo que no se estaban dando cuenta que la adoración que estaban dando a Dios era algo inaceptable pero ellos eran unos egoístas como muchas personas que vienen a la iglesia a adorar a Dios cantan himnos pero están pensando en todo lo que tienen que hacer durante la semana no están meditando no están alabando a Dios por quien Él es por lo que Él ha hecho por nosotros inclinan sus cabezas al momento de orar y si hay una persona orando aquí en el púlpito ni siquiera siguen la oración de esa persona ¿por qué? porque sus mentes están bien lejos de aquí sus corazones están ocupados con muchísimas cosas menos con Dios esa adoración es inaceptable ¿y tú crees que Dios responde a esas oraciones? leo de nuevo el versículo 9 ahora pues orad por el favor de Dios para que tenga piedad de vosotros pero ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas dice Jehová de los ejércitos? la respuesta evidente es no si tú le estás dando la sobra de tu vida a Dios ¿cómo tú crees que Dios va a estar agradado? era una adoración poco costosa era una adoración inaceptable lo tercero era una adoración irrespetuosa versículos 12 y 13 y vosotros lo habéis profanado vosotros lo habéis tratado sin el debido respeto algo que es sagrado cuando decís inmunda es la mesa de Jehová y cuando decís que su alimento es despreciable versículo 13 habéis además dicho oh que fastidio es esto oye que cosa más fuerte yo no aprecio esto esto es algo pesado para mí que fastidio es esto y me desprecias dice Jehová de los ejércitos y trajiste lo hurtado o cojo o enfermo y presentaste esa ofrenda aceptaré yo eso de vuestra mano miren esos hombres no estaban ofreciendo los sacrificios correctos perdón hemos visto estaban ofreciendo sacrificando lo que le traían que era poco costoso y lo que era inaceptable pero ese era el resultado de algo algo que estaba pasando en el corazón de ellos ellos estaban tratando a Dios con desprecio ellos no querían realizar las tareas que Dios le había mandado ellos estaban cansados de su trabajo y ya no tenían el corazón puesto en Dios y eso era un fastidio para ellos aquí hay muchas personas sirviendo en la iglesia cuatro doscientas no sé cuántas personas sirven en diferentes ministerios analiza la motivación con lo cual tú estás sirviendo al Señor si tú lo estás haciendo siguiendo la mecánica seas pastor seas diácono mira porque que hay en tu corazón como vamos a ver más adelante tú eres diácono sí mira a ver si tú estás sirviendo con alegría tú eres un mujer sí mira a ver si tú estás sirviendo con alegría para el Señor o un padre padre qué tan gravoso es para ti qué tan molesto es hacer un devocional familiar con tus hijos e instruirlos en la disciplina y amonestación del Señor qué tan gravoso es para ti no orar por tus hijos mi hermano qué tan gravoso es para ti tener que venir el domingo aquí a encontrarte con Dios a reunirte con el pueblo de Dios eso es lo que tenemos que ver lo que hay en nuestros corazones era una adoración poco costosa inaceptable irrespetuosa y era una adoración hipócrita engañosa dice el versículo 14 maldito el que engaña el que teniendo machos en su rebaño promete y sacrifica Jehová lo dañado porque yo soy gran rey dice Jehová de los ejércitos y mi nombre es temible entre las naciones aquel que promete y sacrifica este cordero es el mejor de mi manada yo le voy a dar lo mejor de mi vida al Señor y le hace creer a los demás por medio de palabras por medio de acciones algo que no es verdad en buen dominicano diríamos que es un pantalloso está diciendo una cosa que no va a ser yo tengo una promesa y la voy a cumplir yo voy a dar lo mejor de mi rebaño para el Señor y lo decía porque había estado en un momento de apuro de urgencia y había prometido algo para el Señor o para aparentar piadoso delante de los hermanos pero luego cuando ya pasaba todo y tenía la oveja en sus manos él había prometido pero sacrificaba a Jehová lo dañado como es tu adoración a Dios el punto es el siguiente a la luz de ese amor soberano e inmerecido que Dios ha derramado sobre ti como tú estás sirviendo al Señor es tu adoración a Dios genuina sincera como vamos a ver o estás dando a Dios lo que sobra es poco costosa es inaceptable es irrespetuosa y es hipócrita ¿qué hemos visto? el amor de Dios por su pueblo el amor de Dios por ti por mí no por otra gente por los creyentes que estamos aquí por los hijos de Dios hemos visto la reprensión que Dios nos ha hecho veamos ahora en tercer lugar la causa de esa irreverencia hacia Dios la causa de esa irreverencia hacia Dios era sencillo hermanos el texto lo dice miren ellos habían olvidado la grandeza de Dios ellos eran tan egoístas estaban tan centrados en sí mismos que habían olvidado que su Dios era Jehová de los ejércitos el Dios todopoderoso y en vez de seguir a Dios y sus caminos ellos estaban siguiendo sus propios caminos ellos habían olvidado que ellos vivían para glorificar a Dios para que el nombre del Señor fuera reverenciado entre las naciones como dice el versículo 11 mírenlo ahí porque desde donde el sol nace hasta donde se pone es grande mi nombre entre las naciones es grande mi nombre entre las naciones y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia porque grande es mi nombre entre las naciones dice Jehová de los ejércitos y si ves en el versículo 14 al final dice porque yo soy gran rey gran rey yo reino yo gobierno yo soy el gobernante número uno del universo dice Jehová de los ejércitos y mi nombre es temible entre las naciones ellos habían olvidado que Dios es un Dios grande que Dios es un Dios todopoderoso que Él es Rey de Reyes y Señor de los señores ellos habían olvidado que Dios los había escogido en amor por pura gracia como habíamos visto para que ellos dieran un testimonio a las naciones de que de la de la grandeza y la majestad de Dios en Deuteronomio 7 el Señor les dice pero tú eres pueblo santo apartado para Jehová tu Dios Jehová tu Dios te ha escogido para que le seas un pueblo especial para que no seas como los demás pueblos de la tierra para que le seas un pueblo especial más que todos los pueblos que están sobre la tierra y le dicen no por ser vosotros el más numeroso de todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos sino porque Jehová os amó de pura gracia el amor soberano de Dios tú no eras nadie tú ibas camino a una condenación eterna tú estabas muerto en delito y pecado pero Jehová te amó y quiso guardar el juramento que hizo a tus padres tú estás llamado a ser un pueblo santo en tu manera de vivir al igual que Dios llamó a los israelitas un pueblo que adora al único Dios vivo y verdadero un pueblo cuyo Dios está en medio de ellos un pueblo que está llamado a ser diferente de las naciones vecinas Dios le dice en Isaías a Israel mi siervo eres Israel porque en ti me gloriaré nosotros tú y yo estamos llamados a dar testimonio a las naciones a las personas a nuestro alrededor no de nosotros mismos no de nuestros logros no de la grandeza y de la gloria de Dios y eso lo hacemos a través de vidas santas vidas que glorifican a Dios adorando a Dios como Él quiere que lo adoremos ese es el testimonio que nosotros damos a las personas a nuestro alrededor Dios nos escogió para que fuésemos su especial tesoro y vosotros vosotros tú y yo me seréis un pueblo de sacerdotes y gente santa pero ellos habían olvidado la grandeza de Dios ellos habían olvidado de vivir para la gloria de Dios habían olvidado la responsabilidad que tenían de glorificar a Dios con sus vidas y su adoración de manera que toda la tierra todas las personas a su alrededor pudieran conocer la majestad y la grandeza de Dios eso no estaba pasando en la vida de ellos y me temo que no está pasando en la vida de muchos de nosotros todo nuestro amor debemos amar a Dios con todo nuestro corazón con todas nuestras almas con toda nuestra mente debemos amar a nuestro prójimo como nosotros mismos y debemos llevar adelante predicando la gloria del evangelio de Jesucristo estamos viviendo para eso miren el punto cual es ellos estaban así en ese decaimiento porque no estaban viendo la gloria de Dios la grandeza de Dios tú y yo estamos aquí para vivir para la gloria de Dios y si esta es la gloria de Dios el camino que yo debo seguir yo no puedo estar por aquí si el camino es por aquí yo debo alinearme con la gloria de Dios para seguir por donde Dios va para eso fue que él me llamó a salvación para ser una nación santa un pueblo especial un pueblo único que lo glorificara estamos nosotros exaltando glorificando proclamando las glorias de nuestro salvador a los pueblos a nuestro alrededor cuidado si estamos como estaban los israelitas en ese tiempo la causa de su irreverencia no veían la grandeza y la majestad de Dios y lo estaban deshonrando quizás tú y yo lo estamos deshonrando hoy y no lo sabemos y tú puedes preguntarte y como yo honro a Dios mi hermano mi hermano yo quiero hacerlo yo lo entiendo porque usted me lo está enseñando en la escritura yo lo veo en la biblia como yo puedo honrar a Dios como yo puedo glorificar el nombre de Dios esto nos lleva a nuestro cuarto punto debemos honrar y glorificar a Dios dándole lo mejor de nuestras vidas Dios me amó con un amor soberano nosotros no hemos respondido a ese amor estamos en nuestros propios caminos lo estamos adorando de una manera que a Dios no le agrada la causa de esto la luz del texto es que no estamos viendo la grandeza de Dios yo quiero glorificar a Dios yo quiero vivir para Dios que puedo hacer debemos honrar y glorificar a Dios dándole óyeme bien dándole lo mejor de nuestras vidas lo mejor primero debemos dar a Dios lo mejor en términos de costo dar a Dios lo mejor en términos de costo que nos ha dado Dios a nosotros la salvación gloria a Dios por ella la salvación a nosotros nos la dio gratis por gracia soy salvos por medio de la fe y esto no de vosotros pues es un don de Dios no por obra para que nadie se gloríe es por la gracia de Dios que nos la da pero a Dios le costó entregar a su hijo para que muriera por nosotros en la cruz del calvario ya nosotros no somos nuestros nosotros hemos sido comprados por sangre Dios nos ha dado el regalo más grande que nos puede dar la salvación eterna el perdón de nuestros pecados una esperanza que el día que cerremos nuestros ojos aquí lo vamos a abrir en la presencia de Dios y vamos a disfrutar de él para siempre no hay nada más glorioso que eso ni mil millones de pesos que nos den no me van a servir para nada porque un día me moriré y me presentaré delante de Dios pero si Dios me compró por precio si me dio un regalo tan grande entonces yo no puedo retener nada para mí ustedes están entendiendo la lógica yo no puedo retener nada para mí porque ya Dios me dio lo mejor de todo no puedo retener nada para mí pero en esos días los sacerdotes venían las personas y le llevaban los animales enfermos ciegos cojos y ellos lo presentaban en el sacrificio del altar y Dios le dice yo no me complazco en su adoración ellos le estaban dando a Dios lo que le sobraba por eso el título del mensaje es que estamos dando a Dios que tú estás dando a Dios lo que no le convenía lo que le sobraba ellos le daban a Dios y Dios me dice no tú tienes que darme a mí lo mejor en términos de costo y hay un ejemplo en la escritura en Lucas 21 en el caso de la viuda dice que el Señor estaba donde se echan las ofrendas en Lucas 21 3 y levantando los ojos vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas y vino allí una viuda muy pobre dice el texto que echaba allí dos blancas y dijo en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que le sobra más esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía a los ojos del mundo imagínense la fanfaria con que venían los ricos a dar esas ofrendas con trompetas para que todo el mundo viera ay ofrendó 100 mil pesos ofrendó 500 mil 50 mil y vino esta viuda y echó dos pesos y el Señor llama la atención de los discípulos fíjense lo importante que fue eso para él y él le dice de cierto de cierto hostigo eso es algo de gran importancia que debe ser tomado en cuenta esa viuda echó más que los otros esas dos moneditas esos dos pesos que ella echó es como si hubieran sido dos diamantes de 50 millones de dólares cada uno y esas dos moneditas se han multiplicado a través de los años como dice Henderson porque muchos creyentes han seguido ese ejemplo ofrendando para Dios de todo corazón los otros dieron de sus riquezas no conforme a sus riquezas de sus riquezas alguien da 100 mil pesos cuando tiene 200 millones no dio nada ella dio de su pobreza todo lo que tenía dice el texto ella lo sacrificó todo ella se puso en las manos de Dios ella estaba totalmente entregada a Dios y a su causa es lo que nos está diciendo otro ejemplo cuando María unge al Señor dice el texto entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies del Señor y los enjuagó con sus cabellos y la casa se llenó del olor de perfume y Judas Iscariote dijo ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? ese nardo puro era del Himalaya como dice Henderson imagínense había que ir a los pastos del Himalaya entre el Tíbet y la India a buscar ese nardo puro había que ir en camello muchísimos kilómetros imagínense era costoso y fíjense que dice que era nardo puro o sea era genuino no era falso y estaba en un frasco de alabastro que tenía que ser costoso pero María estaba allí cuando estaba la cena y el Señor estaba reclinado como se reclinaban ellos así alrededor de una mesa en un y ella tiene un corazón tan agradecido al Señor por lo que el Señor había hecho en su vida por la salvación que le había dado que ella toma una libra del perfume y lo derrama en la cabeza del Señor y la casa de Simón se llena de esa fragancia se esparce por todas partes esa ofrenda que ella dio fue proporcional al amor que le tenía a Jesucristo como es la ofrenda que tú das al Señor dice un autor cuando ofrecemos a Dios algo que no nos cuesta nada es porque pensamos que Dios no vale nada cuando ofrecemos al Señor algo que no nos cuesta nada es porque pensamos que Dios no vale nada otro ejemplo el caso de David David había pecado una plaga venía sobre el pueblo para expiar su pecado el Señor le dice que construya un altar y ofrezca un holocausto él va a la tierra de Arauna Arauna le dice yo te voy a regalar los bueyes todo lo que tú quieras para el sacrificio y David le dice no, no no me lo de yo te lo pago porque yo no puedo presentar a Dios una ofrenda que no me cueste nada yo no puedo presentar a Dios una ofrenda que no me cueste nada que sea de balde no yo valoro tanto a Dios cuando yo veo el amor de Dios por mi su misericordia siendo yo un pecador cuando yo veo su majestad eso me llena de satisfacción me llena de gozo y yo no puedo venir a adorarle a él sin traerle a él lo mejor de mí yo no puedo amar el dinero yo no puedo amar mi familia yo no puedo amar más las cosas materiales que lo que lo amo a él lo que yo voy a hacer para él debe tener un costo para mí con eso yo estoy diciendo que mi Dios el rey de reyes y el señor de los señores es el mayor tesoro que yo tengo ¿podemos decir eso mis amados hermanos? debemos dar lo mejor al señor en función de costo lo segundo es debemos dar lo mejor al señor en función de prioridades esos sacerdotes estaban aburridos fastidiados ya de estar presentando ofrenda ellos tenían disgusto tenían molestia tenían cansancio ¿ustedes saben por qué? porque para ellos Dios no era una prioridad hay para la iglesia otra vez al culto de oración hay otra vez oye hacer un servicio para el señor que tengo que visitar un enfermo oye que fuerte miren a uno como pastora tener que preparar un mensaje tener que visitar un enfermo tener que salir a una funeraria muchas veces se hace difícil contra todas las cosas del día y también se hace difícil porque uno mismo está cansado pero si tenemos nuestras prioridades en orden vamos a hacer las cosas como Dios manda para esos hombres Dios su palabra la gloria de Dios que el nombre de Dios fuera engrandecido entre las naciones no era una prioridad el señor dijo bueno ustedes tienen que ahorrarme sacrificando lo mejor pero ellos decían no hombre podemos hacerlo de manera diferente la prioridad de Dios es una pero la prioridad de mí es otra yo digo con mi boca señor yo te amo con todo mi corazón y toda mi mente pero que pasa mis hechos demuestran lo contrario mi trabajo es lo primero para mí ese es mi Dios mis entretenimientos todas esas cosas es lo primero para mí ese es mi Dios yo mismo soy mi Dios los ejercicios muchísimas cosas que son buenas pero no pueden estar antes que Dios no importa señor pero ese ovejo lo que le falta una pierna le falta un ojo no señor está bien y ellos lo sacrificaban en su corazón en su corazón no estaban atesorando a Dios ¿qué hay en nuestros corazones hermanos? estamos nosotros buscando magnificar glorificar el nombre de Dios ellos estaban tan lejos que ya ellos no entendían lo que significaba adorar a Dios ellos ya habían dejado de ver la grandeza de Dios ellos tenían sus sentidos espirituales embotados Dios nos dice busca primeramente mi reino y su justicia y todas las demás cosas o serán añadidas pues tú puedes decir no pero yo tengo que buscármela yo tengo que producir para mi familia yo tengo que hacer esto lo otro es verdad pero Dios te dice tu prioridad debe ser buscar mi reino y mi justicia y las demás cosas o serán añadidas deja que los gentiles se maten y produzcan dinero 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 porque ellos no tienen un Dios como tú tienes que provee para ti tú debes trabajar tú debes como decimos nosotros tirar para adelante hacer lo mejor que tú puedas pero buscar primeramente el reino de Dios y su justicia tú debes ser absorbido tú debes hacer un esfuerzo perseverante agotador buscar constantemente primeramente el reino de Dios y su justicia darle a Dios la gloria que Él merece y todas las demás cosas o serán añadidas ya tú tienes lo más importante la salvación en Jesucristo debes hacer ahora de Dios tu prioridad y eso debe manifestarse en tu vida diaria en la iglesia en tu relación con tu esposa con tus hijos cómo te comportas en el trabajo cómo pones tus dones en operación en el cuerpo de Cristo debe manifestarse debemos valorar lo que Dios valora y mis prioridades deben reflejar que para mí Dios es lo más importante la forma cómo gasto mi dinero mi tiempo cómo dirijo mis esfuerzos qué es lo primero en mi vida debemos cuestionarnos todas estas cosas debemos dar lo mejor a Dios en términos de costo en términos de prioridades debemos dar lo mejor a Dios en términos de integridad personal nuestras motivaciones porque hacemos lo que hacemos recuerden el versículo 14 maldito el que engaña al que teniendo machos en su rebaño promete y sacrifica Jehová lo dañado esas personas querían lucir bien en público yo voy a dar esto para el Señor pero eso no era la motivación de su corazón ellos no eran íntegros ellos fueron como Ananías y Zafiras Ananías y Zafiras vendieron una heredad y nadie le estaba diciendo que la ofrendaran para el Señor pero ellos dijeron que le iban a ofrendar y retuvieron parte de ese dinero para ellos y mintieron a los apóstoles ellos quisieron aparentar delante de los demás yo imagino cuando ellos fueron vendimos nuestra tierra en tanto y vamos a donar esos 20 millones de pesos por decir una cifra para el Señor pero la vendieron en 40 quizás pero ellos querían que la gente allí los reconocieran que vieran que ellos eran dadivosos cuál era el objeto de su adoración el dinero cuál era el objeto de su adoración ellos mismos el reconocimiento de los demás y Dios los mató no porque estaban solamente mintiendo a los hombres sino que estaban también mintiendo a Dios ellos querían engañar a los demás ¿qué te motiva a ti para servir a Dios? ¿qué te motiva a ti a servir a Dios? ¿tú quieres que el nombre de Dios sea enaltecido exaltado glorificado o tú estás buscando que seas tú enaltecido y glorificado por los hombres? imagínate que tú estás dando clase de escuela dominical domingo 17 el próximo domingo y te dicen aquí va a estar el presidente de la república en tu clase tú prepararías la clase como tú la preparas cada domingo o tú harías un triple esfuerzo preparando la clase ¿cuál es tu motivación? ¿quedar bien con el presidente de la república que va a estar ahí? nosotros podemos engañar a cualquiera pero Dios está en los cielos y Él escudriña nuestros corazones nosotros podemos hacer una pantalla a cualquiera un hallante como decimos pero a Dios no ¿cuál es tu motivación? que las personas tengan un alto concepto de ti y digan que tú eres muy piadoso muy espléndido con el Señor o tú quieres la gloria de Dios la gloria de Dios debe ser nuestra motivación en conclusión yo vuelvo y te pregunto ¿qué tú estás dando a Dios? ¿qué estamos dando a Dios? ¿lo que nos sobra? ¿lo que no sirve? ¿o estamos dando a Dios lo mejor de nuestras vidas? te voy a hacer otra pregunta ¿cuál es la pasión de tu vida? debe ser Dios si tú eres un hijo de Dios no me digas que lo deporte no me digas que tu pasión es el trabajo no me digas aún que tu pasión es tu familia porque debemos buscar como vimos primeramente el reino de Dios y su justicia eso es lo primero ¿qué es lo que te domina? ¿es tu pasión promover la gloria de Dios en el mundo? ¿es tu pasión que el nombre de Cristo sea conocido entre las naciones? ¿qué tú le estás dando al Señor? ¿tú le estás dando al Señor lo mejor de tu vida al Dios que te creó? ¿aquel que dio a su Hijo unigénito que derramó su sangre por amor a nosotros? la pasión de nuestras vidas mis amados hermanos debe ser Dios y su gloria y es bueno que tú medites en eso en este día y nosotros todos juntos como iglesia debemos asegurarnos que podamos decir porque desde donde sale el sol hasta donde se pone es grande el nombre de Jehová entre las naciones y en todo lugar se ofrece a su nombre incienso y ofrenda limpia porque grande es el nombre de Jehová entre las naciones ¿qué estamos dando a Dios? hermano hermana no demos lo que nos sobra demos nuestra vida pongámonos como un sacrificio vivo delante de Dios que ese es nuestro culto racional eso es lo mejor que podemos hacer a la luz del amor que Dios ha mostrado por nosotros en Jesucristo a él sea la gloria oremos padre si tú nos hicieras esa pregunta ahora y dijeras yo te he amado nosotros quizás respondiéramos como los israelitas en que nos has amado Señor padre perdónanos porque no hemos visto tu grandeza y tu majestad perdónanos porque hemos dado una adoración a ti poco costosa inaceptable una adoración hipócrita Señor y muchas veces hemos manifestado fastidio y cansancio de servir en tu obra sé propicio a nosotros porque somos pecadores tú has dicho en tu palabra que si confesamos nuestros pecados tú eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad y a ti te pedimos en este día que tú perdones nuestros pecados Señor que la sangre de Cristo continúe obrando en nuestras vidas padre que tu espíritu aplique cada palabra que aquí se ha hablado oh Señor padre que bueno es saber que Cristo hizo un sacrificio para siempre por sus elegidos que bueno es saber que nosotros somos tus hijos pero en nuestro caminar por este mundo Señor pecamos y perdemos el gozo de la comunión contigo y no queremos guardar pecados porque dice tu palabra que el que encubre su pecado no prosperará pero el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia y nosotros queremos alcanzar misericordia y queremos que sea restaurado el gozo de la comunión contigo en nuestras vidas ayúdanos a ver tu gloria y tu majestad oh Señor ayúdanos a vivir para ti a dar lo mejor en costo de nuestras vidas en prioridades en motivaciones ayúdanos a buscar tu reino y tu justicia oh Señor sabiendo que las demás cosas han de ser añadidas de aquí a tu pueblo Señor venimos humillados delante de ti pero lo hacemos sabiendo que en ti hay perdón para que seas reverenciado sabemos que tu espíritu intercede por nosotros que nos guía a presentar nuestra causa delante de ti como conviene y que Cristo está a tu diestra también intercediendo por nosotros alabado sea tu nombre Señor gracias por la esperanza que tú nos has dado en Jesucristo amén amén gracias por la esperanza que nos hagan 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 que nos hagan